El mundo se acaba. En la guerra, la primera víctima es la inocencia. No quiero esperar quieta a que me peguen un tiro. ¿Un alemán menos? Guerreras. Nueva serie. Los nazis no se andan con delicadezas. Estamos en plena guerra. Guerreras. Estrenó el martes 8 de marzo en Cosmo. ¡Gracias!